Si eres emprendedor o tienes un negocio, seguro ya sabes que la presencia en línea y las redes sociales son sumamente importantes. El problema es que las redes sociales implican mucho tiempo que uno como emprendedor o dueño de negocio no tiene. Canva es una aplicación que te permite crear diseños súper profesionales de manera rápida. Es un programa de diseño prácticamente para no diseñadores que te permite crear desde diseños totalmente desde cero hasta diseños con plantillas ya hechas para cada red social con el tamaño y todo. La verdad es que es una aplicación perfecta para crear publicaciones en redes sociales de manera rápida y que no te haga perder tanto tiempo. Te permitirá crear desde imágenes, videos, incluso animaciones, ya sea para Stories o hasta para TikTok. Seguro piensas que una aplicación así debe de ser muy cara, pero la realidad es que no es así. Canva tiene una versión gratis que puedes usar por siempre. No te limita la cantidad de diseños ni nada por el estilo, por lo que hay muchísimas personas que prefieren quedarse con la versión gratis por siempre y no tienen ningún problema porque no te limita en cuanto a cuántos diseños puedes hacer. La diferencia principal entre Canva normal y Canva Pro es básicamente que el Canva Pro tiene más plantillas para que puedas utilizar más diseños diferentes, pero es todo. Entonces, si tú lo decides, puedes utilizar el Canva gratis por siempre. De hecho, durante la clase estaremos utilizando el Canva gratis prácticamente todo el tiempo y solamente al final voy a cambiarme a Canva Pro para que veas cuáles son las diferencias, qué es lo que se te va a activar en el momento en el que te vayas a Pro, por si quieres tomarlo en cuenta o simplemente para que sepas más o menos cuáles son las diferencias y tú puedas tomar una decisión. Pero la realidad es que si tú lo deseas, puedes utilizar Canva gratis todo el tiempo. Además, Canva es un programa que puedes utilizar tanto en la computadora como en una tablet o incluso en un celular, por lo que ni siquiera necesitas una laptop. Aunque la verdad es que yo sí te lo recomiendo porque utilizarlo con una pantalla más grande y en una laptop es un poco más sencillo. Ahora, como emprendedor, muy probablemente tampoco tienes tiempo de averiguar cómo funciona el programa y para eso estoy yo. En esta clase de Canva te enseñaré a utilizarlo totalmente desde cero, desde cómo utilizar plantillas, cómo editar videos, cómo editar fotos, cómo hacer animaciones para tus stories, cómo crear incluso efectos que no vienen por default en Canva, pero que puedes utilizar algunos trucos para hacer efectos especiales y muchísimas cosas más. Incluso vamos a ver algunas aplicaciones extra que tiene Canva y vamos a ver cómo poder crear un QR para que puedas mandar a las personas a una página de internet. El QR es como esto que utilizan en los restaurantes, de que tú le tomas una foto o, bueno, pones tu celular con la cámara y te pasa al menú. Bueno, algo por el estilo, muy parecido, es lo que vamos a estar haciendo porque Canva también lo hace. Otra cosa muy importante que hace Canva y que también vamos a ver es que puedes publicar las cosas directamente desde Canva a tus redes sociales. Como Instagram o Facebook o incluso Twitter, puedes pasar directamente de Canva a la red social sin ni siquiera tener que pasar por Facebook. Aunque también te voy a enseñar cómo puedes utilizar Facebook para programar las publicaciones y que no tengas que estar todos los días viendo qué es lo que vas a subir, sino que lo programes con tiempo. Esto Facebook lo hace de manera gratuita y lo vamos a ver en la clase. De hecho, también decidimos agregar la parte en la que vemos cómo hacer Instagram Puzzle o rompecabezas de Instagram. ¿Qué es esto que pones el Instagram como que se ve súper profesional, que tiene todas estas imágenes que se relacionan unas con la otra y parece todo un diseño completo? Lo vamos a ver al final de la clase también. Te prometo que después de esta clase vas a poder hacer absolutamente todo, todo, todo desde Canva. Ahora, en caso de que simplemente tengas curiosidad, te comento que el Canva Pro tiene un costo de $150 pesos mexicanos mensuales o $1,200 anuales, como tú prefieras pagarlo. Entonces, en realidad, incluso si tú decidieras pasarte a la versión Pro, no es un programa que sea muy caro tomando en cuenta todo el tiempo que te vas a ahorrar. La clase en línea consta de videos pregrabados que puedes ver todas las veces que quieras y el acceso es totalmente ilimitado, por lo que puedes ver todos los videos la cantidad de veces que tú quieras a la hora que tú quieras. Desde ya sea tu celular, tu tablet o tu computadora, lo vas a poder ver desde ahí y accesar a ellos por siempre. Aparte, podrás acceder a un grupo de alumnos que tenemos dentro de Facebook para poder ver cualquier duda que tengas sobre la clase. Aparte, claro, siempre estamos disponibles por WhatsApp o por inbox para ayudarte. Gracias y espero verte dentro de la clase.